Música 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 Un abrazo, un abrazo de la repensa Un minuto, un pelo de suerte De tus manos, de tus abrazos Que lo tiene y que la pasamos La voz a ustedes Pero yo quisiera repetir Un cansancio que me hiciste sentir La noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú Pero yo he comenzado a extrañar En mi alma no te dejo de pensar Con las entes, mis amigos En las calles, sin testigos En la luz de los ojos En el mundo todo En la luz de los ojos Y en el mundo todo No se sienta, no se sienta No se sienta, no se sienta ¡Gracias! ¡Gracias!